Muy buenas amigos de YouTube, espero que estén muy bien. Yo soy VileMH y pues aquí estamos de regreso con God of War Ragnarok en la máxima dificultad, dame God of War. Ahí está. Vale, pinchoso. Cuéntame, cuéntame. Pues aquí nos vamos a enfrentar al primer jefe, que es Jorn. No, 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 no. ¡Vámonos! No me puedo hacer nada. Sin mano, sin mano. ¡Uy! Ok, ese ataque es el único que no se le puede bloquear y pues también otro que es cuando viene sin nosotros. Ese, ese, ese es el que no se puede bloquear. Ya todos los demás sí se pueden bloquear. Pero bueno, pues tampoco hace mucho. Es el jefe inicial. ¡Poma! Ahí como ven le hice la barra de aturdimiento. Se la llené. Pues le quito una p... ¡Oh! Pues aquí se acaba la primera parte de la pelea. ¡Suéltalo, cabrón! Y mi sabe muy bien lo que pasa. Un concurso de gritos. ¡Toma! ¡Pinche oso! El hombre Jorn se me hace conocido, fíjense. Creo que lo he visto en otra parte. ¡Y listo! Tampoco como que esté muy larga la pelea. Aquí pues ya empieza... Pues me empieza a hacer más ataques. ¡Uy! Y pues obviamente ataques más rápido y más seguidos. Bueno, ahí hizo dos veces el pisotón. ¡Uy! Lo hace tres veces. Bueno, no. Hácelo hace dos veces y luego viene hasta nosotros. Hay otra que también lo hace tres veces seguidas. Pero bueno, pues en sí... No es nada difícil esto. Aunque está en la máxima dificultad. ¡Uy! Que posiblemente ya saben quién es. El oso. ¡Uy! ¡Ay! ¡Vámonos! Este ataque la verdad no sé si se le puede hacer parry. O simplemente yo lo bloqueo muy rápido. O sea, le hago muy antes de tiempo. ¡Toma! ¡Uy! ¡Seguiditos! Bueno, aquí le voy a denigar la barra de aturdimiento. ¡Aguanta! Nos enseñan que... Después de cada pelea... Trato se regenera la vida. Entonces puede ser por eso que nos quitan. O sea, es obligatorio aquí. Se está pegando mi mira ahí. Quédate quieto, cabrón. ¡No lo vayas, Kratos! Aquí casi... Casi, casi se repite lo de... Lo que pasó con la familia de Kratos. ¡Atreus! 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 ¿Qué? Primero... ¡Concéntrate! ¡Cúrate! ¡También tiene la habilidad de Kratos! ¡De curarse! ¿Qué sucedió? ¿No lo recuerdas? Enterré a Fenrir. Y luego... No... No estoy seguro. Estaba tan triste. Y luego estaba enojado. Luego asustado. Yo recuerdo... Correr. Había un oso. Eras tú. Atacando y... Me defendí. Pero tuvo que ser un sueño. Che. Putazo que le dejó Kratos. Tus emociones... Te transformaron. No... No sabía que podía hacer eso. No hiciste nada. Te superaron. Por eso no debemos abandonar el entrenamiento. No conocemos el alcance de tus habilidades. Serán peligrosas. Sin disciplina para controlarlas. Así es. Ya me enseñaste disciplina. Necesito más que eso. Quiero respuestas. Respuestas que no tienes. Respuestas que solo tenía tu madre. Respuestas que escondió. ¿Y si hubiera alguien que nos ayudara? ¿Alguien que nos pudiera dar respuestas sobre los gigantes? ¿Y sobre quién debe ser Loki? ¿No ayudaría a entender en qué me estoy convirtiendo? ¡Atreus! Escúchame. Podría haberte matado. Hasta que aprendas control. No tomaremos riesgos innecesarios. La inactividad también es un riesgo. Tú me enseñaste eso. Deja de pensar como padre por un momento y piensa como un general. Me gusta ahí como se asusta Kratos porque pues sabemos lo que pasó la última vez. Que pensó como general. Que fue un general. Y como ven aquí es donde se cura Kratos. Pero bueno pues yo aquí quité el tutorial por eso no aparece nada. Atreus ha crecido mucho desde nuestro viaje a Jotunheim. Hemos entrenado invierno tras invierno sin veranos entre ellos. Es más fuerte, más capaz, más hábil en el combate y un escalador estupendo. Pero aún tiene mucho por aprender para poder dominar sus emociones con disciplina. Se sigue distrayendo con pensamientos de Loki y el destino predicho por los gigantes. Lo que sea que la gente de su madre esperaba para él, lo que sea que ella esperaba. Y pues obviamente la pelea con el oso fue sin recibir daño. Y la siguiente será Thor. ¿Qué, qué? Uy, ahí se escuchan enemigos. Dale, dale, dale. ¡Adiós! Y no puede volar. No, 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 nada de eso. ¡Ay! ¡Obas! ¡Adiós! Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Tú también. Pobrecitas. Así que, chico, además de tu don de lenguaje y de escuchar los pensamientos de las criaturas, ¿hay alguna otra habilidad mágica nueva de la que informar? No realmente. ¿Qué hay de Fenrir? ¿Qué hay de él? Cuando murió, hiciste un hechizo. No, no lo hice. Pero vi... una luz. No sé de qué estás hablando. Hmm. Tal vez sea un truco de Fimble Petro. He visto bastantes. Lo raro es que él se ve que las almas se van así volando, pues. Pero en realidad, pues las trae Atreus en su cuchillo. La trae Atreus en su cuchillo. Entonces, está raro eso. Reconozco dónde estamos. Así es. Es tuya, Atreus. ¿En serio? Eso, de cualquier presa que hayas podido arrastrar, supongo. No estoy seguro de que eso me haga sentir mejor. Pues es tu culpa. Por no controlar tus emociones. ¿Qué hay para acá o qué? No hay nada. Y pues ya vamos a ver la escena del oso. Y ya vamos a terminar el video. Este. 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 Ahora siento Así es Están chicos pero pues Ellos podrán barrerse por sí mismos Pobrecitos Pues ya aquí vamos a mostrar la dificultad Obviamente es Dame God of War Uy Se avecina una tormenta ¿No hace suficiente frío? Ya casi llegamos a casa Se avecina una tormenta Ahí se escuchan los truenos ¿No se escuchan? ¿No hace suficiente frío? ¿No hagan Fields? Sí